Hoy 25 de noviembre recordamos el nacimiento y vida de Percy Sledge. Nació el 25 de noviembre de 1941. Falleció el 14 de abril del año 2015. Percy Sledge fue un cantante estadounidense de soul y blues. Sledge fue una de las figuras claves del soul y uno de los pioneros del llamado country soul a finales de la década de 1960. Se le conoce mundialmente por su interpretación del tema When a man loves a woman en 1966, que fue el único número uno de toda su discografía. Su admirable voz le llevó a la inmortalización de dicho tema, aunque también obtuvo otros grandes éxitos en la década de 1970 como I'll Be Your Everything y Sunshine. En 1987 tuvo otro éxito internacional cuando su tema de 1966 When a man loves a woman se utilizó en un anuncio de la famosa marca Levi's. Por su repercusión como figura de la música, fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en el año 2005. Falleció el 14 de abril del año 2015 a los 74 años en su residencia de Baton Rouge, Louisiana, debido a un cáncer hepático. ¡Gracias!